En este momento estamos demostrando la rabia que tenemos porque la empresa realmente no ha querido llegar a ningún tipo de acuerdo con nosotros nos estamos refiriendo en todos los formatos ITER, ETRES y ACUENTA que son todos los formatos los que están en buena indifinidad ya que la empresa nos está ofreciendo un 2% de un IPC siendo que la medida que estábamos pidiendo nosotros es un 5 entonces no llegamos a parte del éxito y en todos los puntos generales no ha querido dar nada entonces se decidió como Federación de Santiago realmente irnos a la vuelta esperando una respuesta de parte de la empresa pero hasta el día de hoy todavía no ha surgido nada entonces seguiremos en marcha, sacaremos todos los pies a la calle solamente quiero que sepan que el abuso es fundamental en el formato de cuenta nosotros somos como los esclavos de Wallman prácticamente somos cajeros descargamos camiones también hacemos aseo en el fondo somos prácticamente esclavos de Wallman para nosotros es algo nuevo de estar acá estar apoyando esta negociación colectiva donde no éramos parte años anteriores pero quiero que sepan todos ustedes que nosotros no somos bien mirados en esta compañía ¿por qué? porque somos polifuncionales y no somos bien mirados como los otros formatos esto es algo nuevo para nosotros y quiero que toda la gente sepa que nosotros también tenemos derecho a igualdad de condiciones como todos los trabajadores que vienen a manifestarse y no podemos permitir que compañeros de nuestra federación que trabajan bajo la misma dotela de Wallman sean esclavos nosotros estamos aquí para pedir sueltos dignos para todos no solamente para nosotros nosotros merecemos respeto y si Wallman quiere pelea pelea va a tener vamos a seguir peleando y vamos a seguir hasta que nosotros logremos nuestros beneficios y lo que nos merecemos como trabajadores gracias gracias